Cracks, gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Aquí estoy, en el Hotel Novo Hotel, en Barcelona, mañana para París, para comentar ese París en Jermen Barça. Ha sido tremendo el partido del Madrid. Voy a aprovechar, porque tengo que irme tempranito a París, voy a hacerlo ya en frío, después de ese partidazo Real Madrid-Manchester City, ese empate a tres que ha sido tremendo. Y antes de dormir, tengo tiempo de analizaros, ya este vídeo lo estaréis viendo mañana, evidentemente, pero tengo tiempo de analizar lo que ha sido el partido ya mucho más tranquilo con las notas de los jugadores. Ha sido un partido épico, un partido inolvidable, espectacular, este empate a tres entre el Madrid y el City. Tenéis un vídeo que subí después del programa que hice en Movistar y mañana tendréis desde el Parque de los Príncipes el vídeo postpartido del partido del PSG con el Barça, pero vamos a analizar jugador por jugador las notas de Real Madrid y Manchester City, que además siempre sirven para dar un giro al partido y quiero vuestra opinión en los comentarios. Sé que estos vídeos de las notas os gustan mucho, así que vamos a ver qué pensáis. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Madrid, vamos con las notas. Primero del Real Madrid, arrancamos con Lunin. A ver, en el gol de Foden y en el de Guardiol no tiene absolutamente nada que hacer. Son dos disparos certeros, espectaculares, imparables los dos, pero el primero de Bernardo Silva, yo insisto, lo dije en el vídeo ayer, es un disparo no sólo parable, yo creo que es un error de Lunin. Es un buen golpeo, coloca un hombre sobre la barrera, entra prácticamente por el medio, me parece que hay que darle su mérito a Bernardo Silva, pero fundamentalmente el de mérito a Lunin. Y luego no tuvo muchas más intervenciones. Le voy a suspender a Lunin, porque claro, recibe un gol con un error gravísimo. No dio demasiada sensación de seguridad y los otros dos goles que le meten no puede hacer nada, realmente. Y no le dispara mucho más. Así que para mí, un 4,5 para Lunin. Suspende Lunin, sinceramente, en este partido. Va a necesitar un Lunin infinitamente mejor el Madrid en el Etihad, para pasar a semifinales. Vamos con Carvajal, bastante bien, bastante bien. Controló a Grilis dentro de lo posible, se le fue alguna vez por fuera, pero yo creo que hizo un partido bastante, bastante bueno Carvajal. Muy completo, no me da de sobresaliente, pero para mí, para un 7,5 sí me da Carvajal. Estuvo casi impasable en la banda izquierda, sinceramente casi impasable. Y es verdad que Grilis se encaró una y otra vez, pero no se le pudo marchar. 7,5 para mí, para Dani Carvajal. Vamos con Rudiger, yo creo que fue el mejor del Madrid. Fue el mejor del Madrid. Secó a Haaland, prácticamente Haaland ni apareció, lo hablamos del noruego, por supuesto. Estuvo francamente bien. Incluso alguna que otra jugada, recuerdo una jugada por dentro de Fodo, en que se tira al suelo y le intercepta. Hizo un partidazo espectacular. Rudiger, agresivo, intenso como siempre, ya digo, anular completamente a Haaland tiene un mérito tremendo. Así que para mí un sobresaliente para Rudiger. Yo creo que fue el mejor del Madrid. Sinceramente para mí fue el mejor del Madrid. Así que le voy a colocar un 9 para Rudiger. Un 9 para Rudiger, a pesar de lo cual recibió tres goles el equipo, pero desde luego no por culpa de él, ni mucho menos. Vamos con Choameni. A ver, es que de central a mí no me termina de convencer Choameni. Se carga con una tarjeta amarilla muy pronto, al minuto 1. Verá que luego aguanta el partido completo, pero por tirarse abajo ante él es una jugada bastante evitable, bastante evitable para mí. No va a poder jugar la vuelta. No le voy a llegar a suspender. Va a haber algún otro suspenso en el Madrid. No le voy a llegar a suspender, pero un 5 pelado para mí, para Choameni. No me da más de un 5 pelado, sinceramente, para Choameni. Y no me parece una pésima noticia que no pueda jugar la vuelta. También lo digo. No me parece para nada una pésima noticia. Vamos con Mendy. Defendió bien ese costado derecho, dentro de lo que cabe, porque Bernardo Silva le atacó varias veces y le hizo daño, lógicamente, yendo por dentro también. Pero claro, no tenía el lateral ofensivo como puede ser Walker en muchos momentos, ¿no? Porque Walker a veces juega más por dentro, pero a veces cuando llega por el carril derecho hace mucho daño. Se manejó relativamente bien Mendy. Le voy a colocar un, para mí, un notable, partido de notable. Es verdad que atacó mucho el Manchester City y el Madrid defendió bastante bien. Es imposible defender perfectamente, porque al final, si estás replegado, al final, jugadores de tanto nivel, te cazan disparos de fuera de la área, que es lo que pasó. Antes hay un momento en que es muy difícil de defender, pero para mí Mendy un 7, sinceramente. Vamos con Camavinga. Me gustó mucho el partido de Camavinga. Marca el primer gol, con suerte, por supuesto, que ese disparo... Yo creo que incluso iba fuera, ese disparo de Camavinga. Pero, bueno, el dispara, le pega al defensor y entra. Es el primer gol, luego le vi muy intenso. Fue un poquito a menos en la segunda parte, pero le vi con mucha intensidad. Me parece que hizo un muy buen partido. Y luego hay un detalle. Kroos, por lo menos, era el pivote y él jugaba de interior muchas veces y llegaba mucho más al área. Y eso a Camavinga, lo gigante, le beneficia mucho. Para mí, le voy a colocar un 8 a Camavinga. Un 8 a Camavinga, para mí. Muy buen partido de Camavinga. Vamos con Toni Kroos. La segunda parte pegó un bajón evidente. Le acaban cambiando por Luka Modric. Pegó un bajón evidente. El primer tiempo me gustó, pero claro, es un partido en el que las principales virtudes de Toni Kroos, que son organizar con la pelota, jugar balones en profundidad, balones en cambios de juego. Eso, lógicamente, no lo tuvo, porque el equipo tuvo menos el balón que el Manchester City. Aún así, me parece que fue un partido defensivamente muy correcto y muy interesante de Toni Kroos, que hizo bien su papel. Le voy a colocar un 7. Para mí, un 7 para Toni Kroos. Un 7 para Toni Kroos. Vamos con Fede Valverde. Marcó un golazo, que es el empate a 3. Cuando el Madrid estaba 2-3 y con la eliminatoria muy, muy, muy cuesta arriba, pero mete un buen gol. Intentó un par de disparos más que se fueron fuera, pero el gol es espectacular como la engancha Valverde. Y luego, es verdad que en el costado derecho, que es donde el más suele moverse o se mueve en este partido, el Madrid atacó menos, porque atacó mucho más por la izquierda, por la zona de Vinicius y de Rodrigo, fundamentalmente. Rodrigo izquierda, Vinicius más por dentro. Pero bueno, le voy a colocar un 7 también para Valverde. Para mí, un partido de notable de Valverde. 7 para Valverde. Vamos con Jude Bellingham. Pues la verdad que estuvo mal. La verdad que Jude Bellingham estuvo bastante mal, francamente mal. Un futbolista que ya sabemos lo que puede dar. Yo lo dije en el vídeo de ayer. Tengo la sensación de que el haber sido gran goleador en el inicio de liga, creo que él quiere jugar más cerca del área, pues sabe que tiene gol, pero eso le perjudica, no ve el fútbol de cara. A mí el partido no me gustó. Le vi mal, desubicado muchas veces y muy poco participativo. Muy poco determinante. Muy poco determinante de lo que suele ser Jude Bellingham, que va a suspender, amigos de Mundo Maldini, va a suspender en este partido, en mi opinión, un 4. Yo diría que fue el peor del Madrid, ayer, para mí, sinceramente. Jude Bellingham le suspendo con un 4 y desde luego va a necesitar un Bellingham mucho mejor, un Lunin mucho mejor, esos dos para empezar, para pasar en el Etihad. Va a ser muy difícil ese partido, estar en el Etihad, para comentarlo en Movistar y tendréis vídeo desde allí, por supuesto, desde el césped. Vamos con Vinicius. Vinicius, a ver, da dos pases de gol, lo cual tiene mucho mérito, dos pases de gol. Se le vio desbordar alguna vez. Es un partido que... Este tipo de partidos a él le motivan especialmente, ya no solo por el rival, por supuesto, sino por el tipo de partido, porque él sabe que va a encontrar espacios en transición, va a tener capacidad para correr al espacio, pero luego definió mal, con la espada estuvo mal, Vinicius. Tuvo un par de jugadas que define mal, dos o tres, una muy clara con la izquierda que se le va arriba, que hubiera sido el 3-1. Partido de Vinicius, claro, te da dos pases de gol, te da dos pases de gol, pero luego define mal. Desde luego de notable alto no, suficiente tampoco. Le voy a dejar en un 7. Al final da dos pases de gol. Le voy a dejar en un 7 a Vinicius, para mí un 7 para Vinicius. Rodrigo marca el primer gol. Estuvo bien, yo creo que en algunos momentos desbordó bastante bien. En el partido estaba muy para él, pero le pasó lo que a Vinicius, que al final en los últimos metros acabó fallando. Un 6,5 para Rodrigo. Para mí un 6,5 para Rodrigo. Y ya los cambios, Brahim, que entró ya en los últimos minutos, casi ni participó, le iba a colocar un 5,5. Y al que sí quiero puntuar un poquito más y entró en el tramo final fue a Luka Modric. Yo creo que cuando entró Modric el Madrid volvió a tener el mando del tramo final. De verdad que estaba 2-3 y al final acabó empatando. El tramo final parece que aprieta un poco más el Madrid. Para mí un 7 para Modric, el rato que estuvo, un 7 para Modric. No creo que juegue titular en el Etihad, no lo creo, pero puede llegar a ser importante. Un 7 para Luka Modric. José Lu, jugó nada. Tres minutos, cinco con descuento. No le voy a puntuar, evidentemente, a José Lu. Y Carlo Ancelotti, a ver, es que tampoco es fácil hacer otra cosa contra el City. Yo creo que el Madrid plantea un partido muy inteligente. A mí el primer tiempo me gustó bastante el planteamiento de Carlo Ancelotti. Agresivo en algunos momentos, el replique para salir al espacio. Creo que superó al City en muchos momentos, sinceramente, el Madrid. Y eso es mérito del entrenador. Le voy a colocar un 7,5 a Carlo Ancelotti. Tampoco me da para sobresaliente, pero un 7,5 yo creo que sí merece Carlo Ancelotti, la verdad. Y vamos con el Manchester City, que solo hizo un cambio, por cierto, y ya muy al final. Así que vamos a analizar los 11 titulares porque Julián Álvarez jugó nada, muy poquito. Vamos con Ortega. Se echó en falta a Ederson. A ver, no son goles de errores graves porque tiene... Bueno, el primero no puede hacer nada. Es que es un disparo que pega en un defensa y cambia la trayectoria. El segundo tiene mala suerte también. Pero yo creo que no me transmitió la sensación de verdad... En el tercero no puede hacer nada tampoco, de seguridad. Le voy a colocar un 5. Un 5. No fue el partido de los porteros milagrosos, ni mucho menos. Un 5 para Ortega. Vamos con Akanji, que lo tenía complicado porque por esa zona se movía Rodrigo, por ahí caía también a veces Vinicius. No se manejó mal del todo, pero sufrió mucho. Pero sufrió mucho por lo que hizo el equipo, realmente. El equipo se va arriba, cuando pierde la pelota, pues sale el Madrid con espacios. Le voy a colocar a Akanji un 5 también. No más de un 5, sinceramente, para Akanji. Stones, pues le vimos muy poquito peso en el juego, en la circulación, en el medio campo, cosa que lo hace bastante bien. Estuvo bastante atrás. Para mí, 5.5 para Stones. Tampoco más de un 5.5 para John Stones. Vamos con Rubén Díaz. Para mí fue el mejor defensor del City. Para mí fue el mejor defensor del City, Rubén Díaz. Estuvo inmenso. Varios cruces peligrosísimos. Uno que fue al límite con Bellingham, que pudo hacer falta, la verdad. Para mí, un 7.5 para Rubén Díaz. 7.5, claro, para Rubén Díaz, de lo mejor del equipo. Guardiol. Había hecho un partido correcto con la pelota, llegando bastante a zona de tres cuartos de campo, conduciendo, como le gusta a él, combinando, y luego marca un gol. Marca un gran gol. Así que también hay que colocarle una buena nota. 7.5 para Guardiol. Claro, es que si haces un golazo, 7.5 para Guardiol. Vamos con Rodri. No me convenció el partido. Claro, hablamos de Rodri. Hablamos seguramente del mejor jugador mediocentro posicional del momento. Y su partido a mí no me convenció. Estuvo bien, circuló la pelota bien, pero no metió ningún pase interior peligroso. Perdió más balones de los habituales, lo comentaba Guardiola después del partido. Perdió bastante más balones de los habituales y de los que verdaderamente necesitaba que no perdiera el equipo. Y por eso hubo más salidas al espacio del Madrid. Un 6 para Rodri. No me da más de un 6. Un bien sin más. Ya está. Le podría poner algo menos, pero vamos a dejarle en un 6 a Rodri. Kovacic, que entró no por la lesión, por la indisposición de Kevin De Bruyne, que sí que estará en la vuelta, evidentemente. Luego comentó, jugó unos minutos, jugó muy poquito. Y la verdad es que, bueno, la sensación es que casi, casi no pudo. Vamos, para el partido de vuelta le tendremos seguramente en el partido a Kevin De Bruyne. Le voy a colocar a Kevin De Bruyne, amigos de Mundo Maldini, perdón, a Kovacic un 5,5. ¿Condujo alguna vez la pelota? Poco. Alguna vez sí condujo el balón, pero bastante poco. Le voy a colocar un 5,5 para Kovacic. Vamos con Bernardo Silva. Fue de lo mejor para mí, de lo mejor para mí del City. Marca ese primer gol, el 0-1. Luego, es verdad que con la pelota fue de los que más peligro llevo. Ahí, un poquito acostado al costado derecho, yendo hacia adentro. Jugador fantástico, le he visto partidos mucho mejores. Pero para mí, para un 7,5, no hizo un buen partido. El City no hizo un partido ni mucho menos brillante. Y al final saca un empate a tres. No hizo un partido brillante el Manchester City. Para mí, un 7,5 para Bernardo Silva. Vamos con Phil Foden. No había hecho demasiado en el partido hasta que aparece el zarpazo del crack. El zarpazo del genio. Esa pelota que recibe en el área, se gira y saca el latigazo a la escuadra. Imposible para Lurin. Imparable ese balón. Hasta en ese momento no había participado tanto. Más bien poco. Me estaba recordando el partido del Arsenal. En el que le acabaron cambiando porque prácticamente no hizo nada. Pero claro, mete un golazo. Yo le voy a colocar un 8 al final. Es que ese gol marca la diferencia. La segunda parte fue creciendo poco a poco. Un 8 para Phil Foden. Vamos con Jack Grealish por la izquierda en el ataque del Manchester City. Bueno, algunos desbordes. Pero Carvajal le controlo bastante bien, sinceramente. No me da más de un 6,5. Jack Grealish. No me da más de un 6,5. Y terminamos con Erling Haaland. Pues ya digo, a Julián Álvarez no le voy a puntuar que no juega prácticamente nada. Erling Haaland. A ver. Es que no aparece. Es que no ha aparecido en todo el partido. Es verdad que no le dieron mucho balón con ventaja. Prácticamente ninguno. Tampoco se ganó ninguna ventaja él con Rüdiger. Le seca Rüdiger. Yo creo que no remata puerta ni una sola vez. Hay un remate de cabeza que hace falta y la única vez que le encuentran por arriba. Un 3. Un 3. Haaland, la verdad que contra el Real Madrid en los dos partidos de la temporada pasada no pudo marcar. Aunque en el partido de vuelta, en el 4-0, sí tuvo varias ocasiones. Lo cual no dice que el madrino tenga que tener muchísimo cuidado con Erling Haaland. Pero un 3 para Erling Haaland. Y terminamos con Pep Guardiola. A ver. Creo que la baja de última hora de De Bruyne le hizo mucho daño. No la esperaba, lógicamente. Le hizo mucho daño. Y también la baja de Walker. Son dos jugadores fundamentales. Fundamentales. Walker y De Bruyne. Absolutamente fundamentales. Hay que tener en cuenta eso. Se las tuvo que apañar. Metió a Kovacic al lado de Rodri. El equipo no estuvo bien en la primera parte. Muchos errores. Tampoco es culpa de él que cometa errores Rodri. Que tenga un día malo con el pase. Luego intentó mejorar en la segunda parte. Sí que encontró un poquito más de control. Pero tampoco tuvo ningún gesto. No hizo nada de dirección de campo importante. Yo le voy a dejar en un 6 sin más. Tampoco cometió ningún error. Yo creo que más o menos es lo que se pedía del partido del City. Que los errores que tuvo y que complicaron mucho el partido al equipo de Guardiola. No fueron culpa o producto de algo que hubiera hecho mal Guardiola. Un 6 para Pep Guardiola. En fin, esto es lo que hay amigos de Mundo Maldini. Un partido sensacional, espectacular. Espero que el partido de vuelta sea igual de apasionante. Lo viviremos ahí en el Etihad. Y os lo llevaremos en Movistar para todos vosotros. Y tendréis vídeos desde ahí. Mañana para París. París-San Germán-Barça. Nada más y nada menos. Vaya partidazo. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao, chao.